Rapeando, cupiendo, sande, sacando, llorando, sonreo, me bates Ahora probame, sin vomitarte, seguro que no lo lograste Llorame, secate, olvidame, seguro que no podes Pedime perdón, volve, aguanta los debates Hola gente, estamos acá en una nueva video de reacción Vamos a reaccionar a SFDK Yo estuve allí, es un tema que salió hace banda Me lo habían recomendado, pero sigo con el miedo de que me lo podían bloquear Por eso estaba esperando, estaba viendo ahí como podría ser Si es que no quiero parar cada 10 segundos el tema Quería disfrutarlo, así que me voy a tomar el disco nomás Escucharlo completo y debo reaccionarlo Y si me lo bloquea, al pedo Pero bueno, si están viendo esto, eso quiere decir que lo logramos Es un rapero increíble, el DJ también, o sea que forma parte Muy bueno, de verdad, se complementan muy bien Por eso es un muy buen equipo Estoy muy agradecido con Satu Que compartió mi reacción en Twitter y todo Diciendo que la veo y todo Muy feliz que de, de verdad Satu, sos un genio, loco De verdad No tengo palabras y ahora vamos a escuchar otro tema Una idea original de Sam Rae Una idea original de Sam Rae Se la estuve, sí Llantos, flores y alemanzas Deja un hueco tan grande como un camión Espera que no lo hago de gusto No quiero verlo así con esa calidad Bueno Me va a explotar la computadora Vamos Ahora sí, ahora sí, tranquilos Llantos, flores y alabanzas Deja un hueco tan grande como un camión de mudanzas Nada me impide avanzar Es esto, la duda de si fue por ego o por romper una lanza Por amor o por llenar la panza Fue por pasión o por venganza Le ruego a mi cerebro descansar Quiero vivir con la esperanza De otros 25 años de alianza de ese FDK Mas no te enchapa, no rompe la tanza Y guarda en casa tema nuestro en cinta TNK Lo mío es tuyo siempre y sin fianza Y te doy las gracias por tus enseñanzas Y ser hermano al que escuchás Tú mi escudero, tú mi Sancho Panza A mí siempre me diste cancha Me aportaste la sangre templada Si no me arrojo contra los molinos Castilla es anche, tiene mis canciones Si me quieren recordar Su cuerpo ya no está a ir al forense Sin darte un segundo pa' que lo pienses Sabes que alguna vez lo pensé Pero no se verán los vientos de esta tienda canadiense Las carpas grandes ríanse creciendo a los circenses Mero César llega a mira y dense Imagínense las guerras danse Dice estirar de los extremos de las cuerdas inquietenses Muy bueno David, vamos a ver qué es Sé que si volvieran a ser Corriendo el tiempo hacia atrás Con todo por conocer No lo tendría que pensar Ahora es el preguntar Yo quiero pertenecer No sé si a ustedes les pasa Escuchando a Zeta Pu, el Cho Shin, Nach y Satu Sienten como que No sé, una magia diferente a cualquier otro raperos Tal vez pueda haber alguno ahí con esa esencia Con esa magia O sea, con ese sentimiento Creo que esos cuadros que dije Manejan Una esencia Muy diferente al resto Guau, no sé Me hace sentir eso En ocasiones Anchor Así En algunos temas También me ha hecho sentir así Pero Esos cuatro En No sé En casi todos los temas Literalmente Una esencia muy Muy, no sé Muy épica Muy Me encanta ¿Entendés? Maravilloso Admiración Y lo pa' que duren Más que los servidores de YouTube Tengo esas fotos en papel Y no en la nube Existen nubes de papel En Google Calabar nuestras virtudes Y hace carrera Con las inquietudes Sin que nos pinchen en la radio Ni en los clubes El viejo taxi Convertido en Uber Cabe en todas las edades Llega a todas las latitudes Varios géneros sexuales Unos bajan Otros suben Seiscientas páginas Pasen un resumen Y ahora nos tratan De sus majestales Defiendo el puesto Con hacienda Haciendo juegos malabares Cinco años Sin pisar los bares Aprendí Hablando De todo Cambió ahí Viendo a llorar cristales Y enseñándole al pijo Modales Las aguas vuelven A su cauce Yo dejé de ser el sauce Me he sido Por la apatía Hermano mío No olvidemos Aquellos días Ni a quien nos dejó Descalzos En el desierto De Almería Con nuestros huevos Que esto se levantaría Con producciones Y poesía Dieciocho mil personas Con el alma En tu mesía Haciendo historia Celebrando Este tema es muy épico Muy representativo Muy representativo De lo que suena Un rata Épico La base El video La letra El rapeo Todo Es lo que digo Me hace sentir Me hace sentir Guau Este tema Es que me compartió Sfdk Increíble La humildad De este logo El rap que hace Todo Lo admiro Espero que hayan disfrutado Conmigo este tema La verdad Si andan recomendando Sfdk Les voy a empezar A traer a full Solo dejen su like Para sentirme apoyado O sea Con Sfdk También recuerda Que si estás aquí Es porque el rap Nos unió De